Hola a todos, estamos acá en el Rincón Fit de la revista digital Deportes y Gimnasios. ¿Cómo les va? Bueno, para hoy vamos a preparar dos recetas importantes que nos pueden sacar del paso. Una salsa casera con la cual vamos a utilizar elementos antioxidantes. Como cebolla y pimiento, recordando que el pimiento tiene mucha vitamina C. Ya tenemos aquí una olla en el fuego, la cual contiene una cucharada de aceite de coco para evitar que se queme las verduras. Mientras eso se va cocinando lentamente, le vamos a agregar especies. Las especies, además de incorporar un lindo sabor a nuestra salsa, nos va a aportar muchas vitaminas y minerales. Que es tan importante en este momento. A eso lo dejamos rehogar, que vaya tomando lindo sabor. Le pueden agregar sal baja en sodio. Yo voy a utilizar en este caso sal común. Porque, bueno, es para utilizar la salsa en pizzas de pollo que luego van a comer mis niños. Ya en breve les voy a ir pasando la receta de la pizza de pollo. Una pizza cero harinas. Bien. Por otro lado tenemos tomates triturados. A mí me gustan las salsas naturales y caseras. Entonces, cuando tengo un poquito de tiempo, voy preparando todo para luego utilizarla el día que la necesite en el menú que la necesite. Esta salsa casera se puede utilizar tanto en pizzas, como en pastas, como en lasaña, en supremas napolitanas. En fin, le dan la utilidad que ustedes prefieran. Mientras se va cocinando, vamos a levantar un poquito el fuego. Luego, en un wok voy a agregar aceite de coco, medio pocillito de café. ¿Por qué utilizo el aceite de coco? Porque tiene la particularidad de ser un acelerador del metabolismo. Bien, ahí vamos a ir agregando cebolla triturada, dos cebollitas, un pimiento verde triturado, especies, perejil, ajo, ají triturado, cúrcuma, estragón. Vamos a agregar un poquito de sal. Me gusta echar la sal con la mano, para que no me pase de la medida. Aumentamos el fuego, muy bien. No se olviden de buscar las notas de Cocina Fit y de Entrenamiento en la revista digital Deportes y Gimnasios. Es una revista muy completa, con reportajes a los atletas de todo el país y otros atletas internacionales también, subiendo información sobre nutrición, entrenamiento, suplementación. Bien. Y a esto le vamos a agregar hígado trozado. El hígado nos aporta muchísimo hierro, muchísima proteína. Es muy bueno para estimular nuestro sistema inmunológico y prevenir enfermedades. Junto con la cebolla y el pimiento, que son antioxidantes y también nos brindan mucha vitamina C. Y hoy vamos a agregar a nuestro wok un elemento que sirve para estimular nuestros telómeros. Los telómeros, ¿saben qué son nuestros telómeros? Son las terminaciones, son como capsulitas que cubren las terminaciones de nuestros cromosomas. Los telómeros evitan el envejecimiento prematuro. Por eso las personas deportistas que nos cuidamos en nuestras comidas, que dormimos correctamente, parecemos mucho más jóvenes que el resto, que no se cuida, que no hace gimnasia, que hace muchos desarreglos. ¿Por qué? Porque para estimular los telómeros debemos tener una correcta alimentación, un buen descanso, evitar el estrés, practicar meditación diariamente, y también, por supuesto, el ejercicio físico que es fundamental. Otro detalle es practicar los ayunos intermitentes. Y para que vayan sumando a sus conocimientos, les voy a decir los alimentos que estimulan a nuestros telómeros, los que nos mantienen jóvenes. Tenemos que elegir alimentos que contengan coenzima Q10. A la coenzima Q10 también se la llama ubiquenol. ¿Y qué alimentos contienen esa coenzima Q10? Las carnes rojas, el hígado, el pollo, los pescados, las legumbres, la lenteja, principalmente, los vegetales como la espinaca, el brócoli, el coliflor, la zanahoria, y también los frutos secos como las nueces, las almendras, las avellanas, los pistachos, los pistachos, todos esos alimentos son muy ricos en coenzima Q10. Mientras se va cocinando esto, vamos a hacer un pantallazo. Un pantallazo para que ustedes vean cómo está quedando nuestra salsa. Ahí estamos con la salsa. Y aquí estamos con el wok de hígado. Un wok muy proteico y de bajo costo. O sea que todos podemos cocinar un delicioso menú a bajo costo y con muchas propiedades. Otro elemento a tener en cuenta para mantenernos jóvenes es el resveratrol. Es un antioxidante muy potente que está en las frutas rojas como en la mora, en los arándanos, en las frambuesas, en las cerezas, y en las uvas. Y como no tengo pasas de uvas para agregarle a mi wok, le vamos a agregar el jugo de las uvas. Una taza de vino blanco. Pueden utilizar vino blanco o vino tinto. Esto, más allá de que aporte resveratrol a nuestro menú, también aplaca ese sabor particular del hígado. A las personas que no son muy amantes del hígado, se las puede conquistar con el aroma que nos brinda la copita de vino en el wok. Y así, señoras y señores, ha quedado nuestro wok proteico para reforzar nuestro sistema inmunológico, mantenernos sanos y combatir cualquier tipo de enfermedad que esté a nuestro alrededor. Un abrazo grande para todos y nos vemos en el próximo blog de Comida Fit. Aquí, en revista Deportes y Gimnasios, la mejor del país. Ahora, en forma digital. Los quiero. ¡Gracias!